Oh, ahí vamos, sabes que ahora comenzamos, no pasa nada, vos sabes que mal nos comportamos Ahora te cojo hermano, Facu, que pasa, no fuiste a la facultad, te quediste dormido Me voy, pero igual, vos quedas advertido, me trabo con las palabras, pero no pasa sobrevivo Te vas conmigo, te vas para el infierno, porque al cielo no voy, porque ahí son todos putos mi amigo Me voy pa' allá, pa' tomar el vino con mi viejo, si vos querés venir y ahora te sorprendo Yo no me vendo, vos sos alto vendido, quedas advertido que mi flow lo obtengo Yo me voy, tengo el flow, la calidez, no pasa nada hermano, que yo te contesto después Hace el minuto tranquilo, os los doy, después el culo te lo dejo abierto Abierto, pero no me importa, riman el compases, no solamente yo no vine a hacer las fases Tenés razón hermano, tenés la realidad, yo no fui a la facultad, pero vine a darte clases Yo solamente vengo a estar frecuentemente, papá, no vengo a decir que te quedas sin esperanza Vos le ganaste el standard totem, ahora hago la venganza A ver si hago el gran canza, que te des esa lanza Quieres rimar contra mi, pero hermano, estás en lo cierto, está bien Contra él, se te abrió la mente, pero contra él se te abre eso y se te abre lojete Entendelo, vete, no puedo hechizar, quieras hablar, pero no tenés nada para batallar Por eso hermano, hablas y entras en el ruedo, este usa los anteojos, pa' verme los ojos Siempre tiene miedo, este pete no me puede ganarme a mí ¿Y qué me vas a decir guachín? Si ni siquiera sos el sí, querés estar en el cielo Yo te dejo las escuelas y te quedo, pelotito, besando el suelo Así te dejo que matar de una forma, con la rima pa' que te exija Yo te dejo tocando el suelo, pero antes de eso tuviste que besarme las pijas Así que no me voy a quedar, así tranquilo man, no solamente te vine a demostrar el rap Porque yo frecuentemente soy un ente que va a dar una piña Y eso evidentemente va a pegar en tus cráneos Y que se va a quebrar, y yo no tengo nada solo para palavear Pero para hablar te agarro con una pala pa' parte de la izquierda Tres metros bajo tierra no va a quedar na' de tu cuerpo A ver si te quedas bien o solamente quiero vivir el infierno El infierno no lo conocés, lo único que conocés es escribirte las rimas en el cuaderno A ver quién van a hablar, ese huslo, vas a sentir papá en tu culo Pero cuando recalculo este mulo, solamente de eso va a quedar No pasa nada hermano, soy yo como quiero Ahora yo tengo el tercero Sabes que vengo pero igual porque vos facu tenés el estilo Demasiado mosquero, te muestro como el flow lo vengo Sabes que ahora siempre lo entretengo, te prendo fuego Vuelvo a la de antes porque soy un mutante Vos usos una hormiga pero igual piso tu hormiguero Salame, sabes y ahora vos cambiate Sos alto, disparate, vete no cambiate Me voy para allá, sos un enchastre Pedazo de gordo te va a volar porque siempre acá te pinchaste Me voy, me voy, si querés te piso el suelo No pasa nada hermano, sabés que siempre venimos con anhelo Te lo regalo el flow, sabés por qué me sobra Vos alto gil, encima sos con me sobra Me voy, me quedan diez No saludé hermano, no te maté todavía Sabés que ahora te escango en sangre Me voy para allá, estoy re drogado Mamma mia Me quitaba el mario bro El mario bro macho El mario bro 3, 2, 1 Paso todo este tri Paso